Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales, hablemos sobre los buenos resultados del ajedrez sonsoneño en competencias departamentales. Un buen balance dejó el torneo selectivo para la selección antioquia de ajedrez, donde tres sonsoneños estuvieron presentes. Listo, para este torneo solamente contamos con la participación de tres deportistas. Es un torneo complicado, entonces por eso vamos con poca participación, porque aquí van los mejores de Antioquia. Estuvimos con Marisol, también estuvimos con Maximiliano y Maverick Sánchez. Maximiliano fue con el primero que viajé, logró dar muy buenos resultados. No logramos los primeros tres puestos, pero jugó muy bien el torneo rápido, donde logró un quinto puesto. Jugó como esperábamos, pero sí nos faltó un poquitico más con él, pero ahí vamos trabajando. Igual todavía es un niño, donde tiene todavía mucho recorrido. Marisol sí logró quedar en segundo puesto. Quedó con los mismos puntos de la niña que quedó de primera, entonces fue un excelente resultado de parte de Marisol. Y ella que está en el grado 11, pues ya aseguró una beca con cualquier universidad, porque pues este torneo les da beca a los chicos, entonces pues un gran logro con Marisol. Marisol de nuevo integrará a la Selección Antioquia de Jerez, a la espera de importantes torneos nacionales e internacionales. Pues sí, como ya te lo había dicho Cristian, pues quedé de Selección Antioquia y ya esto me abre muchas puertas por el tema de estar ya este año en once, con las becas, con las universidades y todo eso. Y bueno, pues como siempre fue un torneo muy duro. Fue un torneo de seis rondas, donde pues todos están peleando el puesto. Nadie allá va a estar por estar, porque es un ser seleccionante que es como pensar en algo bastante grande, pues pensar como en alto. Entonces eran seis rondas donde nos teníamos que enfrentar a los hombres, pero la clasificación se daba por separado. Entonces al estar con hombres, pues básicamente ha aumentado la dificultad y se daba que probablemente, pues digamos que la que le vaya bien mejor contra ellos, pues quedara. Pues este año tengo planeado bastantes torneos, pero el más cercano es dentro de un mes, es el 21 de marzo si no me equivoco. Es en Ibagueto, Lima y es el Nacional Sub-18, donde el primer lugar tiene el aval y pues los viáticos para ir a Brasil, al Mundial. Y el segundo lugar tiene para Estados Unidos, no recuerdo en qué torneo. Entonces sí, es un torneo muy importante al que estoy como bastante fijada. Por su parte, Maximiliano espera fortalecer su nivel de cara a nuevas competencias. Bueno, pues en este torneo no me fue tan bien como que haya pensado, no lo voy a clasificar, pero lo voy a ganar siete partidas de doce. Pero aún tengo que seguir intentándolo. Bueno, pues en este torneo lo que tuve que mejorar fue el tiempo, porque tuvimos dos partes del torneo. Una que era poco tiempo y otra que era el tiempo que nosotros quisiéramos. En el poco tiempo me fue bien, pero en el que tuvimos que pensar, casi no pensar, entonces tengo que mejorar eso. Pues la próxima competencia creo que va a ser con fama en marzo y tengo que preparar la táctica. Por otro lado, uno de los referentes más importantes del ajedrez sonsoneño, Santiago Loaiza, quien por estos días se encuentra en Sonsón, espera validar el título nacional, además de participar en el torneo continental de la especialidad. Pues yo tengo agendado para la otra semana jugar el nacional sub-20 y para finales de mayo jugar el continental, que como su nombre lo dice es el torneo más importante que hay en el continente de ajedrez. A ver, sobre el nacional, pues espero revalidar el título y el continental, pues es una nueva experiencia. Nunca lo he jugado, pero tengo presión de que los estadounidenses suelen ser los rivales a batir, por así decirlo. Gracias. 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 Gracias.